Yo creo que el principal problema es la violencia, tenemos un problema muy grave en México de feminicidios. Creo que también este gobierno, más que el Congreso, este gobierno le queda mucho de ver los apoyos que tenían, que se les retiraron en materia de estancias infantiles. El tema de estancias infantiles es un apoyo que si bien por supuesto es para los niños, realmente es para la madre, para la madre trabajadora, sobre todo esa que se está esforzando por sacar adelante a su familia. Y a mí me parece que verdaderamente fue un error de una estrategia de política pública de este gobierno. También creo que nos queda de ver la legislatura, muchas iniciativas, pero yo particularmente rescato una, que tiene que ver que hoy está retomando la candidata Xochitl Galvez, que es el no ICR a quienes ganen menos de, ella lo planteó 15 mil pesos y recuerdan desde el 2019 aquí en conjunto la firmamos, si la firmamos con en aquel entonces el equivalente que era 11 mil pesos. Desde entonces viene esa propuesta y eso le pega a favor a hombres y mujeres, pero en este caso tu pregunta, pues aquellas mamás que trabajan que la mayoría ganan menos del promedio registrado ante el IMSS. Entonces yo creo que pues mucho, mucho tenemos todavía que hacer. ¿Qué sí se hizo para las mujeres precisamente? A ver, yo sí creo que específicamente para la mujer, la agenda principal que este Congreso impulsó es la agenda de igualdad entre hombres y mujeres. Me parece importante, muy importante, para espacios públicos. Sin embargo, la mayoría de las mujeres en este país, pues realmente están más bien en el sector productivo, o están en sus casas, atendiendo la labor dual del trabajo y el hogar, que luego pues es trabajo no remunerado el que se está haciendo y que está muy desproporcionado entre hombres y mujeres. Esa es la verdad en México. Entonces yo, y esto lo comento con mucho tiento, porque muchas veces lo dije al interior del grupo, y no quiero que se malinterprete, me parece muy importante la agenda de igualdad entre hombres y mujeres para participar en espacios públicos, pero me parece que la mayoría de las mujeres están en la vida diaria y lo que quieren es seguridad para ellas y sus hijos, quieren un ambiente libre de violencia, quieren oportunidades para ellas y para sus hijos, y eso es lo que tendríamos que estar haciendo. Otro tema en el que sí se avanzó bastante es en el tema de justicia, o sea, penas para violencia contra mujeres, eso este Congreso es de lo que mejor hizo, de hecho, en materia de... Senador, pregúntate, viene una serie de apagones en el país y aquí lo que he escuchado yo es una retaila de acusaciones en contra de la oposición, o sea, tratando otros temas cuando ahorita el sistema eléctrico está que se cae. Mira, te agradezco mucho la pregunta. La verdad es que es una incompetencia este gobierno, es el reflejo de la fallida estrategia de política energética. ¿Por qué falla la electricidad? ¿Por qué se saturó el sistema? Punto. O sea, es algo que el propio presidente está diciendo. Tuvieron que coordinar apagones ante una demanda mayor que la oferta que tienen. Bueno, pues, ¿qué no estaban hace unos meses diciendo que podían con toda la oferta que se requería en el país? ¿Qué no han querido conectar centrales privadas de hacer convenios y que no han estado poniendo trabas para la generación de energía más barata y más limpia haciendo convenios entre el sector público y privado? Es que aquí está el resultado de la incompetencia. Dicen, no, queremos soberanía energética. No, no queremos que participe en privado. Perfecto. Tú lo puedes hacer. Lo puedes hacer de manera óptima. Lo puedes hacer barato. Lo puedes hacer limpio. Si tu respuesta es sí, yo no tengo nada que decirte, gobierno. Pero si tu respuesta es no, entonces permite que te ayude también el sector privado. No puede ser que prefieran que tengamos apagones con tal de no permitir que la iniciativa privada participe en el sector energético. Esto es resultado de una incompetencia del gobierno. Así tal cual lo digo. Y perdón, y la tendencia es empeorar, ¿eh? La tendencia es empeorar. Están hablando de que quieren jalar más inversiones y cómo lo van a jalar si no pueden ni siquiera abastecer la energía que se requiere hoy. Necesitamos que se potencie el desarrollo en México, pero para eso necesitamos tener energía. Nadie va a invertir si no hay garantía de energía eléctrica en este país. Oye, senador, y en otro tema yo quisiera preguntarle sobre esta nueva iniciativa que mandó el presidente de la República para robarse al Banco del Bienestar y que ahora continúe a cobrar intereses a las redes sociales. Yo ya no los entiendo, pues. Se suponía que toda la lógica del Banco del Bienestar era precisamente llegar a lugares en donde supuestamente no está la banca privada, que no es cierto porque están en los mismos lugares, y no cobrarles, ¿no? Era que sea más accesible. Entonces, ahora resulta que le quieren cobrar y quedarse con una comisión de un porcentaje de un programa social del gobierno siendo un banco del gobierno. O sea, ya no entendí. O sea, tienes un presupuesto para dar un programa a adultos mayores, becas jóvenes y demás, pero quieres que de ese programa gane un banco que es del gobierno. Y entonces, ¿cuál es el sentido de que uses la banca de gobierno? Pues para eso existen las comisiones normales en los bancos. Pues haz convenios con los bancos privados que ya tienen una capacidad instalada en todo el país y que pueden cobrar seguramente comisiones incluso más bajas que esta que está proponiendo la iniciativa del gobierno. No, la verdad es que una vez más, pues. O sea, lanzan un anuncio, ¿no? Lo disfrazan de algo bonito, la idea del Banco del Bienestar, llegar a donde no están, cobrar menos y no sé qué. Y ahora ya salieron con que quieren quedarse con un pedazo de los programas. No, me parece a mí bastante negativo y bastante delicado. ¿Y sin decir para dónde va este dinero? Completamente. Es como la reforma de las pensiones que estábamos debatiendo hace unas semanas. Vean toda la información posterior a la aprobación del Senado que sacaron. Ahora resulta que, dice el secretario, que solo va a durar 10 años, ¿no? Ah, caray, que no, ya decían que era para siempre. Y luego que va a costar más de 100 mil millones de pesos nada más los primeros años, dijo el subsecretario, ¿no? Nada de eso sabían los legisladores aquí cuando aprobaron. Es que es una irresponsabilidad como han estado haciendo las cosas. A ver, no conozco el tema. Cualquier denuncia se tiene que investigar. Pero también creo que, pues en la Ciudad de México están en una contienda muy, muy intensa, ¿no? Que ha estado generando acusaciones y señalamientos de ir y de vuelta. Entonces yo no conozco... A ver, primero, cualquier violencia de una mujer tiene mi solidaridad. Quiero empezar con eso. Segundo, no conozco el caso que me estás preguntando. No quisiera yo decir algo que esté fuera de lugar porque no conozco a la diputada, no conozco su declaración y no conozco la denuncia. Entonces, la verdad, me quedo con cualquier denuncia de una mujer tiene que ser investigada. Eso es lo que dice la ley y yo hasta ahí puedo comentar. Lo de los programas sociales, perdón. ¿Cómo se manejaba con la falta de transparencia en la institución privada? Que ahora que sabemos que hay 600 mil tarjetas que se han robado, que se han desviado para las campañas electorales. Creo que habría más certeza en la banca privada. Yo soy de la idea que lo más eficiente se deje funcionar. Si al gobierno le es eficiente, que la lógica me dice eso, utilizar una capacidad instalada ya por el mercado, creo que perfectamente puede hacer convenios como los tiene, por cierto, para muchas cosas. Y los tienen todos los gobiernos de pago, de sistemas, en fin. Y sí, debería de hacer una relación ganar-ganar, en el buen sentido de la palabra, entre la banca privada y el gobierno. No, pues tienen colaboración permanente. O sea, a mí el sentido común no me hace sentido que el gobierno tenga que abrir sucursal, enseguida una sucursal de un banco privado que ya otorga el servicio, cuando pudieras hacer un convenio. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo no le vi sentido cuando anunciaron el Banco de Bienestar. El lado de, ah, pero es que hay zonas que no tenga cobertura la banca privada, ¿hace sentido que el gobierno entre ahí? Ahí sí, o sea, estás cubriendo un lugar en donde no hay una capacidad instalada. Está bien, pero si ya lo van a hacer, si ya lo hicieron, pues porque ya existe el Banco de Bienestar. Lo que no me hace sentido es que ahora quieran cobrar comisiones, porque es un servicio de gobierno, pues. Se supone que su razón de ser es precisamente otorgar ese servicio. Y ahora resulta ser que vas a querer cobrar comisiones como cualquier otro banco. Entonces, ¿cuál es el sentido de tener un banco de gobierno? No creo que sean más eficientes que bancos que ya tienen funcionando muchísimo tiempo. Porque según dicen que no se le va a cobrar un impuesto a la pensión, sino va a ser un total del presupuesto de Grecia, el 1.5%. Pero de todas maneras serían recursos que salen del dinero de los mexicanos. Pues alguien lo tiene que pagar. Si le van a sumar 1.5%, y ojo la cifra que va a dar, ¿eh? ¿Qué? Ojo, el presupuesto de la Secretaría del Bienestar es el presupuesto más alto de cualquier secretaría del Estado mexicano. O sea, son cientos de miles de millones de pesos. Sáquenle el 1.5%, pues. Y ese dinero, ¿para qué es cierto? Exactamente. O sea, dices tú, ¿cómo, güey? No te entiendo, gobierno. Tú tienes un presupuesto anual. ¿Cómo? De ahí le dedicas un pedazo grande a programas de bienestar. Y ahora resulta que te quieres quedar con el 1.5% para quién sabe qué. No me hace sentido. Ah, si fuera el costo de operación, ¿no? Para entregar ese beneficio a través de una tarjeta. Mi siguiente pregunta sería, muy bien, ¿y eres más eficiente tú o hacer un convenio con un privado? Porque si es más eficiente hacer un convenio con la banca privada, pues no seas tonto, güey. Hazlo. Y ahorrale dinero al Estado mexicano. Bueno, me parece que está desproporcionado este 1.5%. Imagínate, es que el presupuesto de la Secretaría de Bienestar anda rondando el medio billón. ¿Sí me entiendes? ¿No? Es estratosférico. Quiero, digo, no tenemos información, pero si de ahí le van a sacar el 1.5%, es un dineral. Es un dineral. No, pues, a ver, tendrías que sacar de qué programas van a poner, cosa que no han sido. Tendrías que sacar a cuáles programas le van a sacar el 1.5%. Yo estoy aquí simplemente haciendo un cálculo, digamos, aquí de bote pronto, ¿no? El presupuesto de la Secretaría de Bienestar anda aproximado al medio billón, ¿no? Es el presupuesto más alto que tiene. Muy bien, si a eso le sacaras el 1.5%, pues, el 10% son 50 mil, el 1% son 5 mil, serían 7 mil 500 millones de pesos. 7 mil 500 millones de pesos. No estoy diciendo que eso vaya a ser, ¿eh? Quiero ser bien claro. O sea, estoy haciendo un cálculo aquí de banqueta, no han dicho exactamente a cuáles. Quiero ser bien claro, no quiero que mañana digan, dice esto y es otra cifra. Pero nada más para que tengan una idea de la dimensión. Entonces, yo mi punto es... Pero además no habría claridad en el manejo. El destino. Porque ya se sabe que hay 600 mil tarjetas que han pasado a campañas electorales. Hay una de... También habría opacidad. Hay un señalamiento muy grave, desgraciadamente, como saben, perdió la vida el exsecretario de Hacienda. Pero el exsecretario de Hacienda señalaba precisamente que había pagos de miles de personas injustificados. Entonces, sí, claro que no está claro. O sea, la verdad a mí no me hace sentido que quieran quedarse con ese dinero. Y además, pues, le estás quitando algo más. O sea, si le sumas al presupuesto de programas sociales 1.5% más, son dineros que entonces ya no van para salud, o ya no van para educación, o ya no van para infraestructura. El presupuesto es el mismo. No hay más. Una de dos. O le vas a quitar a la gente el 1.5%, lo cual sería un escándalo, ¿no? O se lo vas a agregar al presupuesto, lo cual te quitaría dinero de otro programa. O sea, no hay de otra. ¿Cómo no establecen la iniciativa con claridad? Pues ese es el problema. Nada establecen con claridad. O sea, dicen nada más, quiero el 1.5%. ¿Para qué? Yo diría 1 y 2 de qué. O sea, ¿a qué le vas a sacar? ¿Cuál es tu lugar del cual le vas a sacar el 1.5%? A mí no me hace sentido, sinceramente, ¿no? ¿Quién se puede preguntar sobre la participación de los grupos mayoritarios? ¿Se ha criticado por parte del grupo mayoritario? Pues yo creo que les da miedo, ¿no? A mí me da mucho gusto. Desde la vez pasada, yo creo que debió haber participado. O sea, claramente es un movimiento ciudadano, pero ¿quién les quita a los ciudadanos el derecho de tener una preferencia política? Yo creo que claramente ese movimiento se ha identificado con Xochitl Galvez como líder política. De hecho, han impulsado abiertamente muchas causas que Xochitl ha abrazado. Entonces, hoy, que son tiempos de definiciones, yo me da mucho gusto que estén tomando la decisión de invitar, en este caso, a Xochitl Galvez como la cabeza de un proyecto que representa mucho más que partidos políticos, que representa a la ciudadanía. Y yo diría sí, frontalmente. Yo creo que más bien están molestos porque se vanagloriaban de que López Obrador era el único político mexicano que lograba tener ese respaldo masivo, ¿no? Y que lograba llenar el Zócalo y que Morena eran los únicos que tenían representación social. Resulta ser aquí que no lo han llenado una, sino como tres veces, ¿no? Ya la marea rosa va a ser como la tercera vez. Entonces, creo que cambió de manos, pues, ese momento de popularidad, ese momento de apoyo ciudadano y eso tiene a Morena muy nervioso. Yo nunca fui dirigente nacional, tengo muchos años en política. Nunca he visto a alguien que diga que está decenas de puntos arriba, están tan nerviosos y dedicarle tanto tiempo a atacar a la contrincante. A mí, simplemente, no me hace sentido. A mí me parece que esta elección se está cerrando. Eso creo que tiene sentido común que se esté cerrando. ¿A qué me refiero? Empezaron las campañas locales. No es lo mismo estar nada más la campaña nacional a la atención que ya le llama a los ciudadanos, estar volteando a ver candidatos a alcalde, candidatas a diputados, locales, en fin. Entonces, hay más campaña en la calle y eso va a tender a cerrar. Yo creo, sinceramente, que esto está en un dígito. Esa es mi impresión. Los datos a los que yo tengo acceso, digamos, me dicen eso y creo que va a ser una elección muy cerrada. Yo espero que gane Xochitl Galdes. Mario Delgado pide que se castiga Xochitl Galdes por esto, pero el presidente mete la mano a diario en los programas, digo, en el proceso electoral, también los gobernadores de Morena. Entonces, es sin moral lo que están haciendo. Imagínate el dirigente de un partido que dice que va ganando por 100 mil puntos, denunciando que quiere que le contabilicen un acto de campaña a la candidata a la que dices que le vas ganando por 100 mil puntos. Es que en sí mismo muestra que no está así. Yo nunca, ni voltear a ver. Si fuera ganando, por esos puntos que dicen que van ganando, yo no voy a voltear a ver. O sea, me estuviera yo enfocado en la campaña, propuestas, en fin. ¿Quieres hacer un evento? Hazlo. ¿A mí qué? O sea, no. Se supone que vas tú con confianza, ¿qué no? Yo los veo preocupadísimos. Un día veo un video señalando denuncias, que porque hiciste no sé qué. Y digo, ah, qué raro, qué preocupado te veo. Otro día te voy a meter una denuncia. No cuadra, hombre. Todos los que nos dedicamos a política sabemos perfectamente que el comportamiento hoy de Morena, del presidente, de la candidatura y la dirigencia es de personas preocupadas porque están sintiendo pasos en la azotea. Entonces, a mí me da gusto. Yo sinceramente creo que es un buen signo. Si quieren denunciar, que denuncien, tienen derecho a hacerlo, se defenderá seguramente la campaña y la candidatura. Por lo pronto, el 19, todos al Zócalo. La verdad me da muchísimo gusto que Xochitl esté logrando encabezar un movimiento que la ciudadanía esté respaldando. Primero mi respeto para los jóvenes universitarios, qué bueno que estén haciendo todo ese tipo de ejercicios, sin embargo no tienen, digamos, una representatividad en el marco del padrón electoral. O sea, hay qué, 90 millones de listados en la lista nominal. ¿Cuántos me dijiste que habían participado? 150 mil universitarios. Ok, pues es el 10% de 90 millones, ¿no? Son 9 millones. El 1%, ¿qué sería? 900 mil, ¿no? Tendría que ser, sería el 0.3%. Yo creo que es un ejercicio que muestra, en todo caso, el sentir en ese sector, lo cual es muy respetable. Pero no una muestra representativa en materia electoral. No, no, yo no dije eso. Yo creo, no, yo creo que tiene un sentido. No conozco los organizadores, pero digamos, lo doy por cierto. O sea, me parece que padre que hicieron el ejercicio. Ahí te voy. Si me da chance, te digo mi opinión. Mi opinión. Mi opinión es qué bueno que estén haciendo este tipo de ejercicios. Mi respeto para los jóvenes universitarios. Y tercero, no me sorprende, ¿sabes por qué? Porque un solo candidato se ha dedicado a visitar las universidades constantemente. Entonces, es como si, déjame, yo tuviera 40 días visitando mercados y luego vas y encuestas esos mercados a los que yo visité. Me parece normal que tenga un resultado atípico porque tuve una presencia física, personal, en esos lugares que luego fuiste a encuestar. De hecho, me sorprende que no salga ganador, ¿no? Porque es el que ha ido a todos estos lugares que fueron los que encuestaron. Entiendo que las otras dos candidaturas han ido también a universidades, pero no con la misma magnitud, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, entiendo que está Xochitl en el TEC, ¿no? Entiendo que ya fue al ITAM, ya fue, creo que también a la UNAM, ya fue a la Ibero, ya fue, en fin, ¿no? Ok, pero un candidato tomó la decisión de ir a todas, prácticamente, ¿no? Pues claro que si encuestas a donde alguien ha ido y las demás no, me parece natural que tenga... ¿No lo han reclamado? Pero me parece, yo tengo una buena opinión de él, tengo una buena opinión, me parece bien, cada quien hace su estrategia. Yo, si fuera el candidato, haría una mezcla, ¿no? De, pues, tratar de llegar a todos los sectores de la sociedad, porque van a votar todos los sectores de la sociedad. O sea, no va a votar, no va a ser una elección solo en prepas, solo en universidades, solo en, ¿me entiendes? Si no, es que no... ¿Pregúntale? ¿Que no ha habido a los pueblos lejanos de cada capitán? Yo creo que ha tenido una campaña bastante intensa, no comparto tu apreciación, yo creo que tiene una campaña intensa, que está visitando cada quien tiene su estrategia y ya veremos los resultados en la elección. Me parece que no hay una sola encuesta seria nacional que coincida con esos resultados, es lo que quiero decir. ¿Tú, opinión, en relación a lo que dijo López Obrador? ¿En relación a qué? Vente, gallo, no te... No te me aguites. No te aguites. No te aguites, gallo. ¿En relación a que reconoce que han crecido el número de asesinatos, pero que la violencia va a la baja? No, pues es una declaración verdaderamente ridícula. ¿Cómo? A ver, hay más asesinatos en el país, pero hay menos violencia. Es que, de veras, no se está fijando lo que está diciendo. En esta estrategia de tratar de manipular la percepción, está cayendo en unos absurdos. Si hay más asesinatos, hay más violencia. O sea, tienes el sexenio más violento en la historia del país, 186 mil asesinatos. No, no es real que no haya más violencia. Está fuera de control. Y a mí lo que me molesta, profundamente, digo como legislador y lo digo como mexicano, es que no quieran cambiar la estrategia. Pues, ¿cuántos muertos quieren tener antes de darse cuenta que es un fracaso militarizar el país? Necesitamos una nueva estrategia de seguridad pública en donde se combata el crimen organizado primero. Lo primero es una decisión de combatir el crimen. O sea, no lo están combatiendo. Yo no digo que anden a bala y bala, desarticularlos con inteligencia, inteligencia financiera y apoyar a nivel local, policías estatales y municipales para poder combatir también el delito local. Entonces, no me parece fuera de la realidad. El presidente cree que porque lo declara una y otra vez se va a convertir una mentira en verdad. Y no, una mentira es mentira. Claro que hay más violencia en México. Está fuera de control la inseguridad en este país. También, ya nada más de mi parte, ¿crees que tengan que recibir un voto de castigo los legisladores que no hicieron su tarea, que no eligieron, por ejemplo, a los comisionados del INAI, que atentaron contra la Constitución? ¿Crees que me habían de recibir un voto de castigo en las elecciones porque están haciendo campaña, pidiendo el voto, cuando no cumplieron con su responsabilidad aquí? Sí lo creo. Para eso existe la reelección. Yo soy un creyente a la reelección. En contrario a lo que propone la candidata oficial, Claudia Sheinbaum, que quiere desaparecerla, yo creo que es muy sano que el ciudadano tenga una oportunidad de evaluar a los legisladores. Y precisamente, si un legislador hace un buen trabajo, que lo premien y que continúe. Y si un legislador hace un mal trabajo, que lo castiguen y que lo quiten. Para eso es precisamente la reelección. Le otorga el poder al ciudadano y se lo quita a los gobernantes. Desgraciadamente, en México tiene trampa la reelección porque antes del ciudadano tiene la decisión el partido político de si quiere postular o no a ese legislador. Pero bueno, un tema al que no me preguntaron si me permiten. Vi un reportaje muy interesante aquí, los compañeros, el día de ayer, que me parece que vale la pena comentar, que tiene que ver con estos audios filtrados sobre la operación en el Poder Judicial. Muy delicado. Parece un escándalo nacional. Creo que se tiene que investigar, tiene que llegar a sus últimas consecuencias, porque de comprobarse todo lo que ahí se está escuchando, era una operación para manipular la justicia en México. Sería el mayor escándalo en materia de justicia en este país. Y creo, la exigencia es que se investigue a fondo y que no se quiera simplemente sacudir la responsabilidad, aduciendo que es un tema político. No, no es un tema político. Lo que estamos escuchando ahí son altos funcionarios influyendo en un juez para el sentido de una sentencia. Eso, además de ser delito, es inmoral y es de un tamaño mayúsculo el escándalo que se está viviendo en el Poder Judicial. Tiene que investigarse. No puede quedar este asunto nomás en debates políticos. Tiene que haber justicia. Sí, dices el libro que es una persecución, pero pues está confundiendo a la justicia, a la aplicación de la justicia. Y todo lo malo que hizo, ¿no? Todos los errores que él cometió. Yo creo que... La corrupción sí que él cometió. Se está queriendo llevar a la arena política, porque como ahorita está metido en política, se está queriendo llevar a la arena política un tema que tiene que ser legal. Yo no le voy a poner calificativos. Yo no voy a caer en los ataques que han caído otros. Yo no... no es mi enemigo. Nada. Simplemente, es delicadísimo lo que estamos escuchando ahí. O sea, es un audio en donde claramente se está escuchando a una persona de la máxima autoridad y querer influir en un juez para una resolución. O sea, claramente, ahí está el audio. Y no es como que están diciendo, yo no escucho que digan, es inteligencia artificial, ni es generado, ¿verdad? Parece ser, según escuchó a la televisora, que lo entregó el hoy magistrado, antes juez. Entonces, una de las partes está diciendo, sí, sí es real. Entonces, yo no le veo lugar a duda. Eso aparentemente pasó. De comprobarse eso, que yo no veo cómo no, porque está grabado, es un delito y es un escándalo monumental para el Poder Judicial. Lo tienen que aclarar y tiene que haber consecuencias. Gracias a todos ustedes. Gracias.